Tú mira cómo se me pone mi piel cuando te recuerdo Por la garganta me subo, un río de sangre fresca De la harina que atraviesa, de parada aparte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Y me hace una corona hecha de alfiles negras Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero En tu casa hay un muro de silencio De hortigas y de chumera, de cal, de arena, de viento De madres, elmas, oscuras y de vidrios el aceite Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo Que está rondando la llave que guarda nuestro secreto Y yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo Y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo Solo con mi pensamiento Por acariciar a sol La tela de la tela que se te cayó un domingo Cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca en mi vida Que yo lo tengo y lo estoy truco en el mismo mar Y lo mismo con un limón nuevo Y mis otros iniciales Y las repito en silencio Para que ni el campo sepa Lo que yo te estoy queriendo Y la vida no vuelvas a ser Te vi besar a mi niño A mi niño el más pequeño Y como lo besaría Ay virgen de los domenarios Que fue la primera vez Que a mí me diste un beso Llegué corriendo a mi casa Y alcé a mi niño del sueño Y sin que nadie me viera Y como un ladrón me nacecho En sus caras de amapora Mordió mi boca tu beso Y sin que nadie me viera Quererte como te quiero Míralo porque no no te vas Aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el mío Lo pisoteo por el suelo Aunque la tierra sea Y aunque lo sepa el pueblo Y ponga nuestra bandera De amor a los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay que alegría y que pena Quererte como te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!